¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este canal. Yo soy Drake y hoy es Día de Poké Reto. Y este reto fue elegido por ustedes. Sí, ya sé mucho, pero fue elegido por ustedes. Por eso no perdamos más tiempo y vamos con las reglas. 1. Solo formas Hisui. 2. 10 vidas. Todo Pokémon debilitado es una vida menos y no podremos capturar otro igual. 3. Límite de nivel. Y esto dependerá del Pokémon más fuerte líder de gimnasio o campeón de liga o jefe final. 4. Modo fijo. 5. No objetos en batallas. Aunque equipados, sí que podemos. 6. Motes de miembros y también de suscriptores, aunque los miembros tendrán prioridad. Y ya por último 7. Pasarla bien, que es lo importante. Ahora sí, ¿podremos pasarnos Pokémon Escarlata solo con formas Hisui? Prepara tu riquísimo desayuno, almuerzo, cena, que lo vamos a descubrir. La historia comienza con una chica llamada Kira de Villa Jubileo, la cual llevaba una vida normal hasta que un día al dormir... 5. Lo veo todo. Camino a través de las eras. 6. Durante siglos he aguardado. 7. Está muy cerca el día del juicio. 7. El ciclo se ha mantenido durante eones. 8. Necesito para hacer cumplir el ciclo. 9. El ciclo no debe detenerse jamás. 10. El ciclo no debe detenerse jamás. 10. El ciclo no debe detenerse jamás. 11. Recuerda que tenemos un deber que cumplir. ¿Pero qué fue eso? ¿Fue un sueño? Pero en resumen, aquella voz le dijo a Kira que le enviara a una época lejana, donde va a tener que detener el juicio final. Y sí, vamos a detenerlo nosotros, porque Arnold o Terminator ya se retiró. Así que no nos queda de otra que buscar a quien quiere poner fin al ciclo de la vida. Así que vámonos rápido. Y en el camino de esta aventura conocemos a una chica llamada Mencia, luego a un chef sote llamado Damián y a una chica llamada Noa. Con los cuales haremos amistad y ellos comienzan a chismear y comienzan a ir de aquí para ya y jiji jaja. Y Kira ya se modernizó, porque hasta nuevo Ophys ya tiene. Y pues ya mejor nos olvidamos de lo que nos dijo Arceus, ¿no? ¿Usted qué dice, Papi Arceus? Tuve la paciencia para vagar durante siglos, pero apúrate ya. Bueno, pero no se enoje. Así que no queda de otra, toca viajar. Y qué mejor viaje que afrontar desafíos. Es por ello que buscaremos ser campeones de esta región. Aunque es una excusa para buscar información acerca de la misión que tenemos encomendada. Pero ¿y nuestro Pokémon inicial, Drek? Pues tranquilos, porque Papi Arceus nos proveerá de Pokés de la época de Kira. Y el primero que nos envía es un Growlithe de Kisui. Que se llamará el gatito panadero y fan de Nayu. Pero ese nombre es más largo que enciclopedia de colegio. Así que se llamará gatito fan de Nayu. O mejor dicho, cat fan de Nayu, porque no alcanzaba en el nombre. Y con él llegamos al primer gimnasio de la región y se viene. Batalla contra Araceli por la primera medalla de paldea. Ella abrica un hible que cae de una rueda a fuego. Luego su Tarantoula logra resistir una rueda a fuego y pega con buena basa. Pero caería de otra rueda a fuego. Y ya su último poke sería Tediursa. Así que Kira y Araceli y Tera cristalizan. Y nuestro gatito fan de Nayu pega con rueda a fuego y Tediursa responde con corte furia. Pero con otra rueda a fuego cae Tediursa. Ya tenemos la primera medalla de paldea. Y no perdamos más tiempo. Así que toca. Batalla contra Bryce por la segunda medalla de paldea. Abrimos con nuestro gatito más fanático de Nayu que cualquier persona que existe en este mundo. Y este usa Hullido para subirse al ataque físico. Y Bryce abre con Petiril que pega con Mega Gotar. Pero en el siguiente turno cae de una rueda a fuego. Y de igual forma caería Smallleaf. Ya su último poke es Sudogudo. Así que ambos Tera cristalizamos. Y Sudogudo resiste una rueda a fuego. Y pega con Abre Caminos que le sube la velocidad. Pero gracias a Papar Zeus. Que nuestro gatito es de naturaleza alegre. Así que seguimos siendo más rápidos. Y con rueda a fuego ya tenemos la segunda medalla de paldea. Ahora sí iremos por refuerzos. Y será un Cleaver que se llamará Rodville. Y con él derrotamos a Anan. O Anan. Y luego vamos a tener que ir por la VTuber más famosa de paldea. Y como dato curioso. Esta sería su última batalla en la región. Porque me informan por interno que se va a ir a Andorra. Y es que en paldea lo que paga de impuestos. Mamita no definitivamente. Y otra vez. Y pues sí. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida de los influencers. Así que vamos a despedirla con una buena batalla. Ah no no. Pero antes fui por refuerzos. Sí. Por un Wearder que se llamará Eiji Darrell. Y por un Snizzle de Hisui que se llamará Loco Man. Y lo evolucionamos. Batalla contra la Olichigua Enigma. Por la tercera medalla de paldea. Ella abre con Watrell. Y nosotros con Darrell. Y bien la estrategia es simple. Mientras él nos pega con Chispa. Lo confundiremos con Rayo Confuso. Y le bajaremos la precisión con ataques arenas. En esta oportunidad solo pudimos ponerle 5. Luego cambiaría y entraría el gatito más fanático de Nayu. Que usaría su sustituto. Y usaremos 6 aullidos. Mientras él falla o acierta sus ataques. Aunque son poco efectivos la verdad. Luego lo arrasamos con velocidad extrema. Y así quería Watrell. Luego su Belly Bolt. Que este si lograría resistir una velocidad extrema. Y usa pistola de agua que rompe el sustituto. Pero con otra velocidad extrema caería Belly Bolt. Y de igual forma también caería Luxio. Ya su último poke es Miss Magius. Aquí en Lotera cristaliza en tipo eléctrico. Y eso nos ayuda a que velocidad extrema logre pegar. Y ya tenemos la tercera medalla de paldea. Luego con la misma estrategia derrotaría a Melo. Y para lo que se viene tendremos que ir por refuerzos. Bueno por ahora solo uno. Y será este Electro de Hisui. Que se llamará Totoro. Y con él se viene. Batalla contra mi compa Toretto Fuku. Por la cuarta medalla de paldea. Abrimos con Totoro. Que usa Rayo Carga. Que no sube el ataque especial. Y él pega con cuchillada. Que ouch. Es crítico. Pero con una Energy Bola cae Belusa. Y de igual forma cae Gutrio. Ya su último poke es Krabominable. Y Lotera cristaliza. Así que me la juego. Y pego con Energy Bola. Y Krabominable resiste. No pero si. Falla Tizar. Y con otra Energy Bola cae Krabominable. Ya tenemos la cuarta medalla. De Kalos no. De Kalos no. Es de paldea. F por los que esperan error. Y bueno chicos. No grabé cuando atropea un solo a De Hisui. Por motivos de que ando tan ocupado. Que ni siquiera me percaté de lo que estaba grabando. Y es que si. He andado muy delicado de salud chicos y chicas. No he podido estar muy pendiente del canal. Pero en fin. Lo vamos a evolucionar. Y este se llamará Pepo. Y después de esto se viene. Ah si es cierto. Antes despachamos sufriendo a Genso. Pero con la estrategia de aullidos. Nuestro gatito fanático de Nayu. Nos dio la victoria fácilmente. Y después de esto ya se viene. Batalla contra Laureano. Por la quinta medalla de paldea. Abrimos con Pepo. Pero este está con su cosplay de Totoro. Por su habilidad ilusión. Y si no saben lo que hace. Esta habilidad pues. Hace que Pepo tome la apariencia. Del último poke de nuestro equipo. Que en este caso. Era Totoro. En fin. Ahora vamos a usar a Filagarras. Mientras Comala falla sus golpes bajos. Y con Mofa. Anulamos los intentos de dormirnos con Bostezo. Así que una vez bufeado nuestro ataque físico. Arrasamos con desarme que haría Comala. Su siguiente poke es Dudum Spars. Y aquí hay que ser inteligentes. O al menos es lo que a mí se me ocurrió. Y es que como este poke estanque. Es obvio que me va a aguantar un ataque. Así que me la juego. Y usé Mofa. Para evitar que me paralice. Por si las dudas. Y eso le leemos bien la jugada. Porque ven. Un desarme solo le bajó la mitad de vida. Y es que Pepo tiene más ataque especial que físico. Pero en fin. Dudum Spars cae en la ilusión. Y usa hiper taladro. Que no afecta a Pepo por tipo. Y con otro desarme que haría Dudum Spars. Ya su último poke es Staraptor. Y Lotera cristaliza. Pero, 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 pero. Ataca con imagen que no nos afecta por tipo. Y pegamos con desarme. Esto se repite en el siguiente turno. Y ya tenemos la quinta medalla de Paldea. Y aquí Pepo se lució la verdad. Luego atraparé a un Ursaluna. Que no le puse mote porque se me olvidó. Y es en serio. Se me olvidó. Ya después me di cuenta. Así que mejor decidí dejarlo así sin nombre. Tiempo de rapear porque sí. Es hora de ir a visitar a Lima. Y no, no a Lima Perú. Sino a Lima la rapera. Es por eso que se viene. Batalla contra Lima por la sexta medalla de Paldea. Abrimos con Ursaluna y Rodbill. Y ella con Mimikyu y Vanette. En el primer turno. Mimikyu pega con Sombra Vila a Rodbill. Y Vanette usa golpe bajo contra Rodbill. El cual pega con Avalancha. Que rompe el disfraz de Mimikyu. Y Ursaluna pega con Vendetta. Y Vaynet o Vanette cae. Su siguiente poke es Hongstone. Ahora Mimikyu pega con Cuchillada a Ursaluna. Y Rodbill pega con Avalancha. Que no le cae a Hongstone. Pero sí a Mimikyu. Y este cae. Y Hongstone se preparará para usar un golpe fantasma. Su último poke es Toxtricity. A quien Lotera cristaliza. Así que me la juego y envío a Pepo. Con el cosplay de Totoro. Y eso no le afecta un bossarrón. Pero sí a Ursaluna. Y Hongstone usa golpe fantasma. Que no afecta a Pepo por su tipo. Y Ursaluna con Vendetta se tumba a Toxtricity. Ya luego con Vuela Sombra de Pepo. Y una Vendetta de Ursaluna. Podemos decir que ya tenemos la sexta medalla de Paldea. Y tiempo es lo que nos falta. Así que vamos rápido por otro refuerzo. Y será un Samurot de Kisui. Que se llamará Mauri. La verdad Mauri. Eres muy fiel a este canal. Ya llevas meses la verdad aquí. Te lo agradezco mucho. Y con él se viene. Batalla contra Tulip por la séptima medalla de Paldea. Abrimos con Pepo Pepin. Con el cosplay. Ahora de Loco Man. Y este pega con ida y vuelta. A Fari Hira. Así que regresa Pepo. Y ahora entra Mauri. A quien no le afecta un cabezazo zen. Luego con tajo metralla. Cae Fari Hira. Turno de Gardevoir. Debo cambiar. Así que envío al gatito panadero. Fan de Nayu. Que resiste un brillo mágico. Y con velocidad extrema. Cae Gardevoir. Turno de Espatra. Que pega con Psíquico. Y nosotros pegamos con Avalancha. Luego cambio y envío a Daryl. Que por tipo. Aguantará bien los ataques Espatra. Mientras usa múltiples ataques arena. Ya luego enviaríamos a Rodbill. Que usaría una danza espada. Y luego con ataque rápido. Caería Espatra. Y ya su último Poké es Florgues. Aquí Lotera cristaliza. Pero cae de una tijera X. Ya tenemos 7 medallas de Paldea. Y solo falta una. Ay tanto frío que estoy temblando. Y si. Hace mucho frío Patricio. Pero tenemos que estar aquí para vencer a. Batalla contra Grucha. El vato por la octava y última medalla. Y esta vez. No me vas a estafar Grucha. Y un título para esta batalla es. Rodbill vs el Mundo. Porque si. Con avalanchas que harían. Frostmoth. Zetitan. Vertic. Y también Altaria. Que te era cristalizado. No pudo hacer nada. En fin. Esta fue la batalla más fácil de todas. Ya tenemos. Las 8 medallas de Paldea. Y no. No me estoy olvidando de Goose. Porque si. Lo despachamos rápido. Con ayuda de Loco Man. Así que. Ya estamos ready para la liga. Pero antes. Necesito dos refuerzos más. Bueno. No los necesitaba. Pero quería probarlos. Y será Lilligan de Hisui. Que se llamará Kami. Y un Bravia Iri. También de Hisui. Que se llamará Pio Pio. Batalla contra Cayena. La primera. Alto mando de Paldea. Abrimos con Kami. Que usa su unífero contra Wishcash. Y ya dormido. Usaremos Tansa Triunfal. Para buffearnos el ataque. La defensa. Y también la velocidad. Y con hoja aguda. Caería en Wishcash. Con patada hacha. Caería Camerot. Luego para Don Fan. Usamos una hoja aguda. Y este resiste por robustez. Y pega con Puya Nociva. Pero cae de otra hoja aguda. Y de igual forma. Caería a Ductrio. Y Klotsir también. Batalla contra Pola. Polita. La segunda. Alto mando de Paldea. Abrimos con Ursa Luna. Que usa Forza Esquina. Y derrota a Koperaya. Turno de Corvinai. Así que cambio. Y envío a Gatito Fandenayu. Que reciba una plancha corporal. Y no me queda de otra. Que sacrificar. En el siguiente turno. Uso lanzallamas. Pero él usa defensa férrea. Eso. Y con otro lanzallamas. Cae Corvinai. Ahora Pola envía a Bronson. Así que cambio. Y envío a Pio Pio. Prediciendo un terremoto. Y eso nos liga. En el siguiente turno. Usamos Bola Sombra. Y él pega con Cabeza de Hierro. Esto se repite. En los dos siguientes turnos. Y cae Bronson. Ahora sale Magneson. Así que cambio. Y envío a Ursa Luna. A quien no le afecta un chispazo. Luego Pola usa Pantalla de Luz. Y Ursa Luna pega con Fuerza Esquina. Pero Magneson resiste por robustez. Luego recibimos un Foco Resplandor. Pero con otra Fuerza Esquina. Cae Magneson. Y ya su último Poké es Tinkaton. Así que Tera cristalizamos. Y Tinkaton pega con Martillo Colosal. Y eso. Ursa Luna resiste. Y con Fuerza Esquina cae Tinkaton. Batalla contra Laureano. El tercer alto mando de Paldea. Y bien la batalla es larguísima. Pero decidí no jugármela. Y con Darelu usaremos Rayo Confuso. Luego le bajaríamos la precisión con Ataques Arenas. Y luego entraría Rodbill a usar tantas espadas. Y una agilidad. Y luego lo arrasamos. Con puras avalanchas. Así que irían Tropius. Staraptor. Altaria. Oricorio. Y Flamingo. Batalla contra Esperio. El cuarto alto mando de Paldea. Y este ya es el último. Abrimos con Pio Pio. Que recibe un super diente de Neubert. Y respondemos con Remolino. Y lo sacamos de la batalla. Y sale Flapol. Así que usamos Cara Susto. Y él usa Drenadoras. Ahora decido cambiar. Y entra Ursa Luna. Quien le va a bajar el ataque con Camaradería. Luego también cambiaría. Y entraría el gatito Fan de Nayu. Para bajar el ataque con Intimidación. Luego con Ataques Arenas de Darell. También le bajaríamos la precisión. Y ya luego entraría Rodbill. A usar Danzas Espadas. Y a Killidad. Y después que toca arrasar. Con Tijera de X. Karian Flapul. Con Avalancha Dragalge. Con Tijera de X. Haxorus. Con Avalancha Neubert. Y con una Tijera de X. Vax Calibur. Y sí. Sé que estoy siendo un poco cobarde con la estrategia. Pero es que creo que elegí mal al equipo que tenía que venir a la liga. Y es que Pio Pio. Creo que me estaba ocupando un espacio que no debía ser ocupado. En fin. Batalla contra Saguita. Por el título de campeón o campeona de Paldea. Ella abre con Espatra. Que pega con Brillo Mágico. Y nosotros con Pio Pio. Que responde con Tajo Aéreo. En el segundo turno Espatra repite Brillo Mágico. Y Pio Pio usa Viento Afín. Luego cambio y envío a Rodbill. Que recibe un Brillo Mágico. Pero luego con Tijera de X. Derrotaría a Espatra. Turno de su King Gambit. Así que decido sacrificar. Y envío a Pio Pio. Que de una Cabeza Hierro. Es eliminado. Ahora envío a Ursa Luna. Que usará 4 veces Camaradería. Para bajar el ataque a King Gambit. Ya desgastados. Enviaríamos al gatito Fagnallustico. Para bajarle el ataque con Intimidación a King Gambit. Ya luego con Dare le bajamos la precisión con ataques arenas. Y ya por último entraría Kami. Que usará 3 danzas triunfales. Y luego pega con patada hacha. Pero fallamos. No. ¿Por qué me haces esto Kami? Y es que al fallar nos bajamos la mitad de vida. En fin. En ese turno King Gambit. Pega con Cabeza Zosen. Pero en el siguiente turno no fallamos. Y con patada hacha cae King Gambit. Y de igual manera Gogout. Con hoja aguda Belusa. Con patada hacha Avaluke. Y con una hoja aguda Glimmora. Ahora si somos campeones. Pero no nos importa. Porque nuestro deber es atraparlos a todos. Pues no. Nuestro deber es darle un tremendo like a este video. Y si. También detener el juicio final. Por lo que investigando descubrimos. Que algo está pasando en el pozo de la región. Llamado Area 0. Y pues donde hay problemas. Nosotros vamos. Pero antes tuvimos que derrotar. A Damián con ayuda de Rodville. A Nemona con ayuda de Kami. Y fue fácil. Al director Kael. Que por cierto Totoro fue eliminado en esta batalla. Y con Rodville despachamos a Noa. Y estas fueron batallas largas. Que no pienso narrar. Luego ahora si llegamos al Area 0. Y aquí descubrimos tal cual Terminator. Que los robots se volvieron locos. Y es que si. Se han vuelto en contra de la humanidad. Y claro ejemplo. Es Albuera que es una inteligencia artificial. Y esta. Esta próxima. A activar el día del juicio final. Y no 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 no. Eso si que no lo vamos a permitir. Y mejor vamos a hacer esto rápido. Porque ya quiero descansar. Y ponerme a jugar Zelda Ocarina of Time. Y es que ya pasé el Zelda Breath of the Wild. Y es un juegazo. Fue mi primer Zelda. Y ahora por recomendación de Poketors. Me voy a ir a la Ocarina of Time. Y luego al Mayoran más. Y así y así y así. Y bueno en fin. ¿Dónde me quedé? Ah si si. La batalla final finalísima. Versus la inteligencia artificial Albora. Por el destino del mundo. Ella abre con Reptalada. Y nosotros con Pepo. Que está con el cosplay de Ursa Luna. Por lo que Albora cae en la trampa. Porque comenzará a usar patadas bajas. Pensando que está atacando a Ursa Luna. De tipo normal. Pero no. Porque Pepo es de tipo fantasma normal. Y está a salvo. Y va a usar tres maquinaciones. Luego con Psíquico caería Reptalada. Con Tera Explosión Furioseta. Luego con La Grita usaría Puño de drenaje. Que tampoco afecta a Pepo. Y pegamos con Bola Sombra. Y cae. Turno de Melaneletio. Que pega con Llama Embrujada. Que impacta contra Pepo. Y elimina la ilusión. Y vemos a Pepo. Como pega con Bola Sombra. Y cae Melaneletio. Ahora entra Palarena. Que es más rápido. Y con Joya de Luz. Elimina a Pepo. Bien jugado bro. Ahora entra Kami. Y con Hoja Aguda. Cae Palarena. Turno de Bramaluna. Que pega con Garra Dragón. Y ouch. Nos dejó con 12 de vida. Pero con una patada hacha. Eso. Derrotamos a la Inteligencia Artificial Alvora. O a Shakira. Como le digo yo. En fin. Pero Alvora es muy persistente. Y no se rinde. Y no saca su Coraidon. Pero nosotros también tenemos. A uno que con el poder del amor. Nah mentira. Con el poder de Game Freak. Y sus Power Apps. Logra derrotar al otro Coraidon. Y eso. Kira lo lograste. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí el Pokerreto de hoy. Recuerda que si te gusta mi contenido. Puedes suscribirte si no lo estás. Y si te gusta este video. Regálame un rico suculento y poderoso like. Que me ayuda a seguir subiendo este tipo de videos. Yo he sido Drake. Y si cierto. Sordi por estar ausente mucho tiempo. Pero he estado muy mal de salud. Aunque me ando recuperando poco a poco. Aunque no debemos bajar la guardia. Porque mi vida es un loco literal. No puedo usar hiperpociones. En fin. Aunque si existieran en la vida real. Creo que si las usaría. Y pues nada. Ahora si. Yo he sido Drake. Y recuerda que esta historia. Continuará. Chaufas. Chaufas.